¡Hola! ¡Soy ARRENAO y si! Estamos otra vez aquí, jugando a NITROB GAMES y estoy jugando a SUPER STOCK TAKE. Vale, es este personaje de aquí. Bueno, vamos a jugar. A ver, esto va con las flechitas, perfecto. Nivel 1, bien. Tenía ganas de... eh, que chupi. ¿Que es un mono? Parece un mono. ¿Si no? Pero... ¿Como lo...? Anda. Ah, es un mono, es un mono, porque mira, hay plátanos. ¡Hay plátanos! Hay plátanos, que chupi. Ese de ahí abajo parece... estás un poco gordo, tío. Madre mía. Y con el... ah, vale, con el espacio. Vale. Eh, no puedo subir. ¡Como mola! ¡Hace ño, ño! Como mola, hace ño, ño. De abajo... pero... creo que sí la... Ahí, perfecto. Ya está, ¿no? Sí. Qué chupi, chupi, chupi. Ya tenía ganas de volver a grabar con vosotros un poco, así, para que... me vierais al pelo. Esto parece como que estas cajas no... eh. Ah, vaya. Tiene unas físicas muy curradas, eh. Anda, mira, si no me caigo. Más que vamos a pedir, eh. Magnífico juego. Ah, vale, le doy al espacio. Ah, vale, ok. Perfecto. Level 4. No puedo hacer nada. Seguro que es con esto. Ah, sí, mira. ¡Eh! Espero que ya sé cómo va esto. A ver... ¡Ay! Oye. ¿Será posible? Ahora... Vale, pero... ¿Pero esta mierda como coño? Hola, a ver, joder, no, mierda de mono. En serio, pero, a ver, ah, sí, ¿no? Ah, chavales, vale, ok. Están ahí sodomizando a esos pobrecillos. Creo que el truco está... Ah, sí. Oye. No. Pero, ¿por qué, tío? Me cago en la leche, tío. Mierda de mono. No. No, pa'l revés. Déjala. Eh, gilipo... Ostias. Media hora después... Arnaud se dio cuenta de que no... Ahora, ostias. Va con el mono este raro. Parece como Wario, ¿no? Recuerda un poco. Ahí... Voy a intentar pasármelo hasta que me aburra. Pero esto como coño... ¿En serio? No cabe por ahí, Arnaud. Ya lo sé. Vuelves a hacer esto, lo dejas... Espera, esto va así... Toma ya. Si, no. Vale, vale. Vamos a pasarlo rápido. Vale, de acuerdo. Sí, sí. De toda la vida. Solo sé que esto está helado. Helado. Ah, esta... Esto... Esto qué es? La he cagado, ¿verdad? Sí. Voy a darle a la R y creo que es. ¿En serio? ¿Cómo coño llego ahí arriba? ¿En serio? Vale, a ver. Vale, a ver. Si, no. ¿Qué es? ¿Qué es? Se puede saber... Se puede saber... Ah, vale, 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 vale. Ya lo estoy pillando. No. 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 Así, perfecto. En serio, no llego. En serio, no llego. No, 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 que haces mono, estúpido. Ahí. Medio año para hacer esto y seguro que no tengo que hacer nada más. ¡Que no llego! Joder. En serio. Ah, que no hay que coger las mierdas. Yo pensaba, digo... Pensaba que tenía que coger las mierdas esas que están congeladas. Los vikingos y es esta puta mierda. No. 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 no sé cómo lo he hecho antes y 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 Ya está Bueno, me voy al Menos principal ¿Dónde está? Resume kit Kit seguro A ver Ok, vale, pues Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo Vídeo, hasta luego Adiós